Hola chicas! Hola Andrés! Aquí estamos en campeonato de España en Guadalajara y aquí tengo las ganadoras de nivel 2 pequeñas Entonces ¿Cómo se llamáis y de dónde sois? Me llamo Inara y vengo de Ginoa Yo me llamo Carla y vengo de Los Ángeles Yo me llamo Sara y vengo de La Rosa Yo me llamo Sara y vengo de La Rosa Que habéis ganado? Sí, he quedado primera individual y tercera parra y he quedado segunda y he quedado primera paralela y he quedado tercera paralela Vale, ¿estáis muy contentas? Sí! Vale, pues me alegro y ahora quítense las metades esenciales de nivel de gimnasia ¿Vale? Preparadas listas ¡Ya! ¡Pam pam! ¡Pam pam! ¡Yuhuu! ¡Muy bien! ¡Chocamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!